El Tribunal Constitucional también históricamente se encuentra casi, digamos, con un rezago de apenas un año de atrás. Consecuentemente, ese trabajo se está otorgando el plazo de un año en la respectiva ley de transición para que al 31 de diciembre del 2012 prácticamente no hayan ya causas rezagadas en el Tribunal. Son dos mil causas las que quedan pendientes y si tomamos en cuenta de que el sorteo se va a efectuar a partir seguramente de la segunda quincena del mes de enero, entonces calculamos que hasta el 31 de diciembre deben estar resueltas todas las causas. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su elemento titular, en sus magistrados titulares, van a atender causas correspondientes a la gestión del 2011. Hay posiciones en ese sentido de que sean los suplentes o inclusive los magistrados que actualmente están cumpliendo funciones tomando en cuenta de que la Constitución Política del Estado prevé que en el Tribunal Constitucional que está extinguiéndose, que va a dejar de funcionar, son cinco miembros y conforman una sola sala. Mientras tanto que el Tribunal Constitucional Plurinacional estará conformado por cinco magistrados, o mejor dicho, siete magistrados y los siete suplentes. Seguramente ellos van a ser los que van a resolver las causas que van a estar pendientes. La legitimidad y la legalidad son conceptos que están muy unidos. Podríamos decir que lo legítimo es legal, porque efectivamente aquello que está pegado a la ley tendría que ser realmente legítimo. Si trasladamos ese concepto a un elemento esencialmente subjetivo, seguramente podremos tener otro criterio. Pero yo me limitaría a decir que este es un proceso inédito que se ha vivido en el país y consecuentemente creo yo que es obligación de todos darle el respaldo necesario para que de esa manera se efectivice.